Muy buenas, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo te viene el verano este que estamos haciendo? ¿Todavía tú llevas una chaqueta? ¿Hace fresco en tu casa? Sí, no, está el aire acondicionado. Ah, por eso. Ok. Así que si no, padecemos de temperaturas altas. Este es el penúltimo de esta serie, ¿no? Es el penúltimo de esta serie, como tú dices. Otro lunes, martes más, y entramos en vacaciones. Volvemos en septiembre. Y volvemos en septiembre. Muy bien, Norma, para la quinta temporada o la sexta, ya no me acuerdo. Bueno, ¿y el cuento de hoy? Bueno, el cuento de hoy se llama Buat, Alfonso. Buat, Alfonso. Muy bien. Comienzo. Madrid. Escaleras de piedra que daban a un costado a una pequeña plaza verde con una estatua de una mujer escritora. Por el otro costado, lindando un pequeño local en un lugar discreto, que tenía colgada en la puerta un cartel donde se leía la palabra. Buat, Alfonso. Adentro era entrar en otra época. Evocaba la magia de una lámpara de Aladino. Una decoración recargada de dorados y pisos de espejos. Una media luz para ocultar entre las sombras algunas citas ilícitas. Los sillones con el tapizado gastado y descolorido dejaban entrever una pasada época de grandeza. Ella, una mujer, un tanto entrada en años, que había sido bailarina de un cabaret, se paseaba indolente en medio de una música que se estrellaba sobre el cielo también acristalado. Un caminar armonioso con el que sacaba a pasear su hastío y tenía una profundidad en la mirada capaz de apuñalar el corazón de cualquier hombre. Las luces de colores dibujaban en su rostro blanco imágenes de antorchas encendidas y daban a sus ojos un magnetismo atrapante. Era hermosa a pesar de sus años y extrañamente fresca. En su frente se leía el recuerdo macizo de un cuerpo que había sido una regia y firme torre. Su madurez tenía el perfume de un durazno y parecía un fruto otoñal de sabor exquisito. Sostenía en sus manos una fina copa de cristal que vacía esperaba sus lágrimas y se adivinaba que su ardor en el amor de sus cincuenta años encerraba una sabiduría. Seguramente nunca pudo olvidar aquella blanca morada, pequeña pero tranquila y el sol soberbio, chorreante en las tardes, que rompía su haz de luz detrás del cristal y que siempre le pareció un gran ojo del cielo que venía a espiarla en su desnudez, en sus cenas acompañadas y largas veladas, donde las luces se vertían sobre el frugal mantel y sus extensas cortinas, formando dibujos animados que imaginariamente coloreaban. Después venían los fines del otoño, los largos inviernos, tiempos de arrullos que envolvían el corazón y el cerebro con un ligero velo y todo era otra realidad en la que solía sumergirse en esos tiempos remotos, donde a veces arrojaba también su dolor sobre el lecho impreciso, a veces acompañada, a veces sola. Noches esperando que el amanecer trajese un viento matinal y entonces el enjambre de los sueños se retorcía en su almohada y con el peso del cuerpo en toda su torpeza comenzaba el combate del día. Los gallos a lo lejos desgarraban la bruma y un mar de neblina se desparramaba sobre todas las sombras de la noche que huían. También quedó atrás aquella época que fue la época del vino de los amantes y de las fiestas permitidas, de las noches aquellas en que siempre quedaba una resaca de vino compartido que encendía sus ojos de mujer extasiada y prometían el hijo que llenara de colores todas las frías cavidades con una nueva vida. Y fue entonces que también su vida se engendró de nuevo, como si se transformase en una flor extraña. Esto pasó cuando todo se quebró y el amor cayó tirado dentro de un pozo y pasó de largo el tiempo de una embriaguez compartida para transformarse en el vino asesino que llenaba de gritos y de miseria toda la casa. Él se perdió, ninguno de los dos encontró la manera de remediarlo. El dios de la destrucción lo acosaba y lo rondaba sin cesar. Era una figura impalpable convertida en líquido que tragaba y que quemaba sus vísceras y como si fuese un deseo eterno lo arrastraba de forma seductora, lleno de confusión, hacia la infamia. Quedaron atrás las penas domésticas y el cansancio del trabajo y la magia cubriendo esos días que eran como clarines del sol que ahogaban cualquier rencor y cualquier indolencia. Borracho perdido, pensó hacerse él mismo una mortaja, sin miedos y sin remordimientos. Se acostó sobre la tierra y dejó que su cuerpo se enfriase en el frío de la noche con su cortejo de negros encantamientos y se durmió como un perro, sin pensar que un carro de pesadas ruedas podría partirle en mil pedazos la cabeza, llena de culpas, burlándose de esta manera de cualquier gesto de piedad. Encontraron su cadáver sin cabeza, la sangre derramada como un río que la tierra bebió rápidamente, la mirada rodó fuera de las órbitas y como un ojo secreto rodaron todos los escrúpulos de un hombre vengativo que no pudo saciar su sed ni con todo su amor y tampoco pudo dejar su adiós transformándose en un cadáver impuro. Ella no escondía en su pecho ningún escapulario. Tumbada en la tierra, buscó sus manos para encontrarse con su temblor amargo y su llanto fue un llanto de tormentos. En la blanca alcoba que habitaban quedaron desparramadas todas las blasfemias. Se vio vestida de harapos, con una herida de la que emanaba sangre y entre sollozos comenzó un largo murmullo que se perdió entre las paredes de esa casa. Después decidió continuar viva y se fue, aunque viviendo en un sueño olvidadizo, caminó por el campo hasta llegar a la ciudad y transformó los adoquines de las calles en islas donde descansar un poco. Inventó un lugar donde trabajar, que también era una isla. Una isla donde se ocultaban los secretos, donde los suspiros de los adoradores contenían la falsedad de un territorio mezquino y donde tuvo que colgar en la puerta un cartel con su nombre. Boat Alfonso, llenando su cuerpo de recuerdos, sosteniendo en sus manos una copa vacía que esperaba sus lágrimas escanciadas de a poco hasta que llegase el día en que su mirada se encontrase con otra y recordase el brillo para poder contemplarse de pie sin sentirse colgada de su imagen con una soga incierta. Y ahí terminó la Boat Alfonso. Muy bien, bravo. Muy bien, Ana. Que existe, ¿no? Que existe en Madrid. Sí, sí, describiste el interior así, tal cual es. Bueno. Bueno, tal cual la vimos, qué sé yo, no sé cómo será ahora. Sí. Pero había esos reflejos ahí. Pero me impactó lo del hombre, ¿no? Lo del cadáver, porque además está muy bien escrito, porque se dejó caer, ¿no? Como un hombre culposo, se dejó caer en el suelo sin pensar que podría pasar un coche que con las ruedas le cortase en pedazos. Y justo después pasa. No es que lo anuncia y fue una fantasía. No, no, lo anuncia y pasa. Bueno. Está una historia, ¿no? De estos lugares que todavía se conservan en Madrid. Son otra época, otras historias, ¿no? Aquí están. La palabra, incluso la palabra boite, boate. Boate es una palabra francesa de los años 30, me parece. ¿Ah, sí? Sí, se usaba, era la boate, donde iban a bailar y donde... Ajá. Y sí, pequeña caja, ¿no? Una boate. Bueno, caja, caja. Caja, bueno. Un lugar pequeño donde servía para albergar a los amantes en esas citas ilícitas. ¿Ah, sí? Claro. Ah, porque después es una discoteca. Después ahora es una discoteca, pero antes era una casa. Más como la boate Alfonso. Claro. La boate Alfonso es eso, un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora parece que va a desaparecer, la boate Alfonso. ¿Ah, sí? Pero es historia, sí. Ajá. Bueno. Así que tú le diste una historia muy bien. Bueno, yo tengo una historieta. Mira. A ver. Se llama En la playa. Anticipando la realidad. Más o menos. Cuando desde la ventana se interponía una luz a mi voz, me proponía concretar preguntas y cada una de ellas asociarla sin más a un dibujo, una imagen conocida por todos o casi todos. Os explico. La pregunta podía ser tonta, facilona, pero tenía que tener una respuesta sí o sí. ¿Qué vas a comer mañana? Una zanahoria, para decir algo. Y la asociaba a la famosa imagen de la mujer de espaldas, por ejemplo. Y es muy mal ejemplo, porque mujeres de espaldas, pintadas, dibujadas, acariciadas, azotadas, fotografiadas, hay una cantidad incontable. Tomemos otra posibilidad. Entra un rayo de luna por la noche cuando justo estoy hablando y diciendo la palabra libro. Automáticamente pongo en marcha una pregunta. No, pongo en marcha pregunta, imagen y resultado de la ecuación. Y se pueden obtener cosas muy diversas. Si saqueo la playa y le robo toda la arena, ¿qué dirá el mar así desnudo? La consecuencia del abrazo de la luz con un sonido es la producción de una fuerte energía, porque tanto uno como el otro tienen la capacidad de transmitirla. ¿Transmitirla dónde? Pues a cualquiera que pudiera recibirla, es decir, que la energía transmite información. Es un medio de comunicación muy común para los seres vivos y para los que esperan serlo. Para ello, la importancia de la asociación de la imagen con la pregunta, que nunca es al azar. Como si tirase una piedra en el agua de un lago y se formasen ondas de luz y de sonido, ondas sobre todas las bocas. Sin embargo, la luz a secas es mucho más enigmática, puede viajar en el vacío, no necesita como el sonido una piedra, una garganta, un cuerpo vibrante, fusta de porvenir. Ella es agujero, es buena y mala, contra las órdenes, contra los ojos, contra la arena suplicante. En la playa, los crujidos, los murmullos, la inflamada voz anónima entra en el agua en el lugar de la arena y se vuelve luz esclava, descuartizada, como la vergüenza del que lo vio todo. Muy bien, muy linda. Podemos jugar a eso que propones. ¿Cómo es? Una palabra y le sumás una imagen y un sonido. Una pregunta, una pregunta. Una pregunta. Una imagen. Ah, qué lindo el mar ese, ¿no? El mar que se vacía de arena. ¿Cómo es esa imagen, no? El mar desnudo. Sí, muy bien, muy linda. Gracias, Norma, por tus apreciaciones. Muy divertida, además. Bueno, es un juego, ¿no? Es la propuesta de jugar. La propuesta de jugar. Bueno, vamos a ver cómo Norma juega con los poemas. Lo veíamos caer. Lo veíamos caer. Lentamente, como transcurren las noches de nosotros, en voz baja, casi en susurros, balbuceamos los nombres de los momentos donde engañamos a todo lo que cesa. Cuando aún el calor arde en las paredes de los aposentos, al borde de los sueños, cuando el día se va y cae al piso con una lentitud de bruma que no quiere levantarse, cuando el vivir se dispersa en el viento como el olor a quemado de los árboles, de un bosque imaginado, y se vuelve inútil la consulta del reloj que sólo es una línea que dibuja apenas lo que queda. En esa intimidad donde caemos derribados y nuestros pies están a punto de enfrentarse con la luna, tu voz que me reclama y pide lo que mi cuerpo ignora, la historia inacabable de mi olvido, que no me aleje, que no me duerma antes de que me digas tu secreto, la ternura que encierra tu potencia, esa confesión liviana donde las palabras pierden peso, que es donde se rehace el ruego, y te escucho decir, vivir, seguir viviendo, vivir después de todo, y el porvenir toma forma de un niño con una boca fresca que tironea mi vestido para abajo, y sin abismos de por medio, lo veíamos caer en un silencio repleto de latidos. Qué bonito, ¿eh? Seguir, seguir viviendo, vivir después de todo. Como si no existiera la distancia. Alguien puso en mis manos un fruto de cáscaras amargas y un pañuelo de adiós pegado a sus costumbres, zigzagueaba entre las fuerzas de la luz buscando un punto que reflejase los confines. Forasteros del mundo, escuchad cómo resuenan los pasos en la tierra y tratad de alcanzar el frescor que se alza más allá de las aguas vivas, brotando en las cascadas. Sobre el llano reinaba el mediodía y un silencio mayor suspendía la palabra, mientras la boca volvía a trajinar el alimento con la misma obsecación de un camello, alucinando praderas renacidas de pastos y otras ternuras imposibles. Arre, arre, forasteros sobre el pueblo lejano que alberga a otras estirpes, entusiasmadas por un vino diferente, que tu paso traza el laberíntico camino por donde pueden alejarse los talones inconfundibles de otras razas que levantan polvaredas de olvidos con un vestido puro. Dejaste comprar tu corazón que rumoreaba dudas sobre la realidad y voces al oído decían cosas para que tu pobreza tomara el poder de los signos y los sueños. Viene de ese lado del mundo donde el poder se exilia. ¿Qué bien, qué tiene que hacer entre nosotros? ¿O acaso el desafío es reinar sobre la ausencia? ¿Si el cielo en su poder de dueño el único que cuenta las estrellas? En el mismo punto sensible de la frente donde nace el poema, en ese punto muerto, descubriste tu alma llena de mentiras e inscribiste el ruido de las llaves en una música que sonaba en el fondo del bolsillo. Los vientos se han calmado, la tierra flota de redonda, un olor de violetas acompaña su marcha que es la marcha del mundo por las rutas nocturnas que la esperan con un dedo de miel sobre los labios silenciando el suspenso de la variable condición humana. Muy bien, muy lindo poema. Me lo leyó amenaza. ¿Ah, sí? Hay un video donde lo lee él. Yo me acuerdo del siguiente, que es Estos parques. Que también lo leyó él y hay un video con pintura de amenaza con la voz de, sí, hay estos parques. Pero será para el próximo. La vez que viene, muy bien. La vez que viene. Muy bien, Norma. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. CC por Antarctica Films Argentina